¿Quién se acuerda de esta canción? Qué gente, ¿seguro? A ver... Besa No temas más por nada Quiero que vengas para darme Tu calor me quema en tus caricias De pasión Besa y pie No temas más por nada Siénteme Quiero que vengas para darme Tu calor me quema en tus caricias De pasión No temas más por nada No temas más por nada No temas más No temas más No temas más por nada Me quema en tus caricias No temas más por nada 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 Siénteme Quiero que vengas para darme Tu calor me quema en tus caricias De pasión No temas más por nada 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 Siénteme Quiero que vengas para darme Tu calor me quema en tus caricias De pasión Oh